Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, un banana split, un buena onda ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como no hubo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Uff, como me chocan estos lugares Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Un te pachito? ¿Te pache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? María, tenías que ser Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito Llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito Llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo A ver a un especialista Para que a mi mujer La curara a toda prisa Ella entró en el consultorio Y yo afuera me quedé La una, las dos, las tres, las cuatro Todo el día Y mi mujer no salía Entonces yo pensé Que algo raro pasaría Y cuando llamé al doctor Pa' preguntarle del caso Me dijo así No se asuste mi compay Que no es muy grave la cosa Tu mujer está Ay carandosa Y mira como baila Ay carandosa Mira como goza Ay carandosa Mira que sabroso Ay carandosa Mira como goza Ay carandosa Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito Llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito Llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo A ver a un especialista Para que a mi mujer La curara a toda prisa Ella entró en el consultorio Y yo afuera me quedé La una, las dos, las tres, las cuatro Todo el día Y mi mujer no salía Entonces yo pensé Que algo raro pasaría Y cuando llame al doctor Pa' preguntarle del caso Me dijo así No se asuste mi compay Que no es muy grave la cosa Tu mujer está Ay carandosa Ay mira como baila Ay carandosa Mira como goza Ay carandosa Mira que sabroso Ay carandosa Mira como goza Ay carandosa He llegado a la conclusión De que nunca debí haberte conocido Ay carandosa Música Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti, amor mío Nada más en ti Mas nunca imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrir Sobre todo Recuerda aquellos días Que nunca jamás volverán Porque yo No los olvidaré Nunca Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti, amor mío Nada más sentí Mas nunca imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrir Un día pedí yo un consejo A un sabio conocedor Le dije que me instruyera En las cosas del amor Nunca le ruegues me dijo Pero a ninguna mujer Sobre todo si es bonita Y te la quieres Compadre del alma mía Que buenos consejos das Los voy a tomar en cuenta Porque no está por demás Compadre del alma mía Que buenos consejos das Los voy a tomar en cuenta Porque no está por demás Compadre del alma mía Que buenos consejos das Los voy a tomar en cuenta Porque no está por demás Si tu mujer es bonita Fuera ya de lo común Puede que traigas de cuernos Y no lo sabes aún Por más amor que te tenga Siempre será una mujer Nunca la dejes solita Pues se la pueden Compadre del alma mía Que buenos consejos das Los voy a tomar en cuenta Porque no está por demás Compadre del alma mía Que buenos consejos das Los voy a tomar en cuenta Porque no está por demás Ya con esta me despido De las cosas del amor Aquí se graban los versos Del sabio conocedor Conserven en la memoria Estos divinos consejos Cuidado con las mujeres Porque los hacen Pensándolo bien compadre Una cosa voy a hacer Mejor me regreso a casa Está sola mi mujer Pensándolo bien compadre Una cosa voy a hacer Mejor me regreso a casa Está sola mi mujer Mejor me regreso a casa Voy a contarles la historia De una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres Y la vida le costó Su corazón supo amarlos Porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos Era placer y martirio Sucedió lejos de aquí En una tierra sin nombre Donde la ley nada vale Contra el cariño de un hombre Con el correr de los días Ella pensó en su futuro Y de los dos que quería Se entregó por fin a uno El que ganó su cariño Solo vivía para amarla Mientras el que la perdió Solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas Y se entregó a las cantinas En donde solo bebía Quiso convertir en odio Todo el amor que sentía El mero día de la boda Más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento Hacia el templo caminó Había jurado matarla Cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco Entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios Se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo Y ella cayó entre sus brazos Esta noche Se me acuestan temprano Las muchachas de antes eran más serias No querían cada noche ir a bailar No eran ni desveladas ni musiqueras Se acostaban temprano para variar Las muchachas modernas Solo quieren bailar Ya no quieren quedarse En la casa a estudiar Es mejor que no salgan Sugiero yo Que ya no se desvelen Que no, que no Que se queden en casa No más por hoy Chicas, chicas modernas Chicas de hoy Pobres novios ya dejenlos descansar Aunque estar aburridos Ya de bailar Cada malo muchacha Les va a ocurrir Como un día que a la disco No puedan ir Las muchachas de antes eran mejores No cambiaban de novio así no más En el pelo no usaban esos colores Ni enseñaban la pierna jamás jamás Con las chicas modernas Es normal enseñar Casi, casi sin ropa Ellas quieren andar Es mejor que no salgan Sugiero yo Que ya no se desvelen Que no, que no Que se queden en casa No más por hoy Chicas, chicas modernas Chicas de hoy Pobres novios ya dejenlos descansar Aunque estar aburridos Ya de bailar Cada malo muchacha Les va a ocurrir Que un día que a la disco No puedan ir Que les toquen un mambo Que les toquen un twist Que disfruten un rato Y después a dormir Es mejor que no salgan Sugiero yo Que ya no se desvelen Que no, que no Que se queden en casa No más por hoy Chicas, chicas modernas Chicas de hoy Pobres novios ya dejenlos descansar Aunque estar aburridos Ya de bailar Cada malo muchacha Les va a ocurrir Con un día que a la disco No puedan ir Al caer ya la noche Manejando un freeway En mi mente En mi mente recuerdo A un gran baile llegué Una banda tocaba Una chica conocí Varias horas bailamos Y su cuerpo sentí Había miles de gentes Nos salimos de ahí Y en el coche Y en el coche juramos No separarnos jamás A lo lejos miramos Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking Y escuchamos así Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Preparamos champán Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Era ya el otro día Muy hermosa la vi En el carro En el carro la llevo Dijo Párate ahí Señalando una casa De mañana por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí Otro día yo la busco En el mismo lugar Todo estaba abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive ahí Que una chica vivió Que hace años murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Preparamos champán Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Brindamos con champán Me dijo su dolor Que me necesitaba Que sufría decepción Y conmigo encontraba La salida hacia Dios No entendí tus palabras Perdóname mi amor Donde quiera te encuentres No te voy a olvidar Fue una noche grandiosa Amor de eternidad A ese hotel yo regreso Me gusta recordar Donde con mi cariño Te pudiste salvar Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Preparamos champán Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Agradable lugar Y yo lo puedoлось O sea Si te metes forecast No te vaó ¡Puepe el nucio! O sea O sea ¡Puepe el cruz! ¡Puepe el珠, batalla! O sea coach ¡Puepe el pri��! O sea Y yo he O sea Bueno y yo he El gato del vecindario, lo acusa la autoridad, lo hallaron con una gata en un rincón de la vecindad. Lo suben a la patrulla, lo llevan a declarar, el gato va muy molesto, pues con la gata lo hace cazar. Los gatos cherifes, lo quieren oír, el gato maúlla, y empieza a decir. Andábamos solamente, les juro que cogiendo un ratón, no tiene nada de malo, les juro que cojamos un ratón. En donde se han visto gatos, pregunto que no cojan un ratón, tan solo nos divertimos, comimos y cogimos un ratón. Ese gato es bueno, ¿qué le pasará? Que lo dejen libre, que lo suelten ya. ¡Cuídense ratones! Ese gato es inocente, delito no cometió, andaba tras los ratones y la patrulla se lo llevó. Que lo dejen libre, libre ya quedó, ya vino la gata y se lo llevó. Se fueron los dos de nuevo, corriendo a coger otro ratón, los dos tenían muchas ganas de veras de coger otro ratón. Ya nadie le dice nada de nada por coger otro ratón, se fueron los dos de nuevo, corriendo a coger otro ratón. Andábamos solamente, les juro que cogiendo un ratón, no tiene nada de malo, les juro que cojamos un ratón. En donde se han visto gatos, pregunto que no cojan un ratón, tan solo nos divertimos, comimos y cogimos un ratón. ¡Mira nena linda, contigo quiero bailar! ¡Mira nena linda, contigo quiero bailar! ¡Mira nena linda, contigo quiero gozar! ¡Mira nena linda, contigo quiero gozar! Esta noche voy al baile porque yo quiero estrenar Zapatos de bailador, zapatos de bailador, zapatos de bailador, zapatos de bailador. No bailes de caballito y tú ya sabes por qué, no bailes de caballito y tú ya sabes por qué. Ya no bailes el cachongo, ahí después te explicaré Ya no bailes el cachongo, ahí después te explicaré Pa' bailar la quebradita lo que debes es usar Zapatos de bailador, zapatos de bailador Zapatos de bailador, zapatos de bailador Zup, 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 zup Ya es muy tarde vida mía, vámonos a descansar Ya es muy tarde vida mía, la fiesta se va a acabar Ya es muy tarde vida mía, la fiesta se va a acabar Yo me quedo otro ratito porque yo quiero bailar Zapatos de bailador, zapatos de bailador Tengo rotos los zapatos, ya no puedo caminar Tengo rotos los zapatos, ya no puedo caminar Tengo rotos los zapatos y es de tanto yo bailar Aunque tengan agujeros descalzo voy a bailar Zapatos de bailador, zapatos de bailador Zapatos de bailador, zapatos de bailador Zapatos de bailador, zapatos de bailador Niña, ¿qué es lo que haces ahí? Sola bailando, así mientras yo vivo arriba Oigo tus discos tocando Casi te siento bailando Un piso abajo y no te das cuenta Te quiero Oh, cariño Tocates en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, querida Tocates en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Y te llevo al baile Cada mañana al despertar Con cuatro toquillos al piso Te digo qué tal, mi amor Mis ojos quieren mirarte Mis manos acariciarte Un piso abajo y no te das cuenta Te quiero Oh, cariño Tocates en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, querida Tocates en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, cariño Tocates en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, querida Tocates en el techo si me quieres Oh, dos golpes más Si tú dices que no Oh, dos golpes más Oh, dos golpes más Desde mañana No volverás a verme Vas a quedarte Llorando por mi amor Y por si acaso Algún día quisieras verme Ya no habrá nada De aquel inmenso amor Nunca tuviste El tiempo de atenderme Hoy que podías Te dio por divagar Ay, si mañana Quisieras retenerme Un mar de llanto Tendrás que derramar Y por si acaso Algún día quisieras Algún día quisieras verme Ya no habrá nada De aquel inmenso amor Nunca tuviste El tiempo de atenderme Hoy que podías Hoy que podías Te dio por divagar Ay, si mañana Quisieras retenerme Un mar de llanto Tendrás que derramar Cuando me imagino Que vas a pasar Corro hacia la esquina Para verte llegar Y mi corazón Empieza a temblar Tanto que te quiero Y no te lo puedo explicar Corro hacia la esquina Para verte pasar Y decirte que te quiero Pero no puedo ni hablar Corro hacia la esquina Para verte pasar Y decirte que te quiero Pero no puedo ni hablar En la esquina En la esquina En el baile O donde tú quieras mamita Siempre por las noches Me pongo a escribir Todas las palabras Que te quiero decir Pero ya en la esquina Al verte venir Todo se me olvida Y no te lo puedo decir Corro hacia la esquina Para verte pasar Y decirte que te quiero Pero no puedo ni hablar Corro hacia la esquina Para verte pasar Y decirte que te quiero Pero no puedo ni hablar Simple por las noches Me pongo a escribir Todas las palabras Que te quiero decir Pero ya en la esquina Al verte venir Todo se me olvida Y no te lo puedo decir Corro hacia la esquina Para verte pasar Y decirte que te quiero Pero no puedo ni hablar Corro hacia la esquina Para verte pasar Y decirte que te quiero Pero no puedo ni hablar Corro hacia la esquina Para verte pasar Y decirte que te quiero Pero no puedo ni hablar Corra hacia la esquina para verte pasar Y decirte que te quiero pero no puedo ni hablar